¿Cómo podemos correr el riesgo de que definitivamente agarre por mal camino? Entonces tenemos que tener la oportunidad, sí, tenemos que darle la oportunidad de alguna forma a que tenga todo lo necesario para crecer como merecen todos nuestros niños mazatelecos y nuestros jóvenes que tengan las oportunidades también definitivamente de poder tomar las mejores decisiones. Entonces hoy viene con nosotros nuestro delegado también del Instituto de la Juventud y ya se está censando inclusive cuántos jóvenes están aquí. Estamos varias dependencias, está Desarrollo Social Rural, también quien estará encargado definitivamente de censar y de ver cuáles son las necesidades específicas de cada comunidad rural. Y bueno, con lo que nos respecta en el área, pues es apoyar precisamente a que esta comunidad pues tenga lo necesario para poder desarrollarse. Muchas gracias.